Quiero que sepan que he nombrado una comisión presidencial de investigación especial del ciberataque y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU y además voy a pedir el apoyo ya activo de Rusia, China, Irán, Cuba, países con gran experiencia en estos temas de la defensa a los ciberataques. Ya tenemos el apoyo de estos países. Verifican que fue un ciberataque dirigido desde Estados Unidos. Solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago. Desde dos ciudades de Estados Unidos se dirigió el ciberataque contra el sistema eléctrico, contra el sistema de telecomunicaciones, contra Internet. Una persecución contra Venezuela, ordenada por el Pentágono, por el Comando Sur, directamente.